¡Y nos vamos! Mirá que lindo, hace mucho que no vamos a este lugar, Costa Rica. ¡Qué lindo! San José de Costa Rica es la capital de Costa Rica. San José se ubica en la región del Valle Central, en la cordillera de Talamanca, al sur y volcanes al norte. La ciudad se distingue por sus edificios coloniales y españoles, como el decorado del teatro de Costa Rica, de estilo neoclásico. ¿A cuánto estamos de ese lugar? A 5.020 kilómetros. Y allí está nuestra mendocina viajera que hace 12 años exactamente se ha ido de la provincia de Mendoza, porque se fue a Córdoba y después, bueno, en realidad en el 2021 se fue para allá, pero hace mucho que se fue de Mendoza. La presentamos entonces Pamela Taberna. ¿Cómo estás, Pame? Hola, hola. ¿Cómo estás? Hola, Pame. Muy bien. ¿Vos? Buenas tardes. Pame, ya tenés detrás una imagen que lo dice todo. Todo. Sí, me vine. Me vine para mostrarles un poquito el paisaje, la panorámica. Estoy aquí en una de las partes de San José. No sé si pueden verme. Voy a subir un poquito ahí. Pame, ¿qué parte es esa? Estamos en una zona de, bueno, a ver, San José es muy grande, tenemos la parte céntrica y esta es como una parte donde hay muchos, bueno, country y muchos centros comerciales, ¿no? Es como una parte de la ciudad que tiene mucho verde. Por ahí el centro es más colonial, como ustedes mostrán recién. Y acá hay más biodiversidad dentro de lo que es la capital. Después ya tenemos toda la zona, ¿no? De playas y de volcanes. Y ahí, ¿qué nos podés mostrar? ¿Puedés dar vuelta a la cámara? Sí, a ver, vamos a poner. A ver, vamos a intentar. Buscaste una parte privilegiada, digamos, ¿no? De San José, porque es una parte alta donde se puede ver, tenés una vista panorámica. ¿Viste que el verde, el verde de la humedad? Sí, es una parte de la ciudad. Después, la ciudad por allá sigue. Estoy al lado de una carretera porque acá hay mucho auto, mucha carretera. Y está todo mezclado entre verde y centros comerciales. O sea, es todo así lo que es la capital de Costa Rica. Y está como mezclado esa cosa del verde por la humedad y el centro comercial y las rutas. Sí, está todo por lo menos aquí en la zona más de la capital. Después ya tenemos a una hora la playa más cercana y a seis horas la playa más lejana del Caribe. Bien. ¿Y cómo es vivir en Costa Rica? Supongo que hay mucha humedad, hay mucha biodiversidad. Como decía, hay playa, hay mucho verde. ¿Qué se come? ¿Cómo se vive? ¿De qué se trabaja? Acá, bueno, es uno de los países con más biodiversidad del mundo. Además, proporciona el tamaño del país porque si nos ponemos a ver, tiene el tamaño de Mendoza, prácticamente Costa Rica. El país entero tiene el tamaño de la ciudad de Mendoza, en realidad. Ah, muy chiquito. Es muy chiquito, tiene mayor cantidad de habitantes, por supuesto. Y tiene mucho extranjero. Más o menos, no sé, la mitad, un 40% son extranjeros. Es un país muy turístico. Vive mucho del turismo y es una ciudad en desarrollo. Entonces, está muy abierto al turismo, están muy acostumbrados a recibir turismo. Bueno, al ser chiquito tenés de todo, también, todo junto. Claro. ¿Cómo es la gastronomía? Voy a ir mostrando. Me dice Cintia, que Cintia, nuestra productora, ha sido compañera de la secundaria, ¿cierto? Así es, así es. Que le hagas doble clic en la pantalla para que se dé vuelta. Y para poder dar la vuelta. A ver, no te preocupes porque vamos a poner imágenes así, mientras tanto también vamos viendo un poco de otros lugares de Costa Rica. Mirá qué bonito. A ver acá. Ahí está. Ahí tenemos un arbolito muy lindo. Claro, mirá lo que es verde, rojo. Te quería preguntar por, Costa Rica es productora de, ¿cuál es su industria más fuerte, más allá del turismo? En realidad es el turismo, centralmente. No es muy productora, no tiene mucha producción. Ajá. Trae mucho de afuera. Sí. Sí puede ensamblar un poco, pero no tiene mucha producción. Más que nada vive del turismo, porque, como te digo, tiene playas, tiene volcanes, tiene cascadas, a todas las zonas que tiene una, tiene muchísimas. Acá les voy a mostrar un poco la carretera. Sí, veo que el tránsito es tremendo. Entonces, básicamente es turismo. ¿Y la gastronomía? La gastronomía sí tiene muy, bueno, la gastronomía es muy caribeña, ¿no? Arroz, frijoles, plátanos maduros, un poco, bueno, pescados, ¿no es cierto?, mariscos, porque está cerca del mar. Claro. ¿Qué más tiene? Sí, básicamente es muy caribeña la comida. ¿Cómo es tu vida laboral en Costa Rica? ¿Cómo? ¿Cómo es tu vida laboral en Costa Rica? Bueno, yo soy psicóloga, lo bueno, digamos, el lado positivo de la pandemia fue que me brindó la posibilidad de hacer, trabajar virtual. Acá sí hay mucho nativo digital, justo ahora, este año, se abrió en Costa Rica una ley de nativos digitales, en donde te dan una residencia si trabajás en una empresa y podés hacer teletrabajo. Te brindan la oportunidad de venir. Acá estamos enfrente de un refugio, que ahora les voy a mostrar un refugio de animales. Me encantó este lugar, mira, si le prestás atención, digamos, la vegetación en algún momentito se vuelve como un bosque. Claro, claro. De lo tu vida que es preciosa. Sí, acá hay muchas calesitas así, ¿ves? Son todas calesitas pequeñas, angostas, llenas de vegetación, muchas floras, muchas faulas. Y eso que nos vas a mostrar de los animales, ¿qué es? Sí, este es un, ahí los he mostrado, un refugio de animales silvestres. Sí. Justo está, está en plena ciudad, ¿no es cierto? Claro. Entonces, traen por ahí animales que están heridos o que encuentran en la calle. También acá te podés encontrar cruzando la calle en plena ciudad un mono, una lagartija ardiza. Yo en mi casa tengo muchas ardizas. Bueno, hay muchas cantidades. Deben tener una variedad de aves tremenda, ¿no? Sí. Ahora les voy a mostrar un poquito. Voy yendo para allá y les voy a ir mostrando. Me hace acordar como esas ciudades así, como entre ciudad y pueblo, como más de verano. Una cosa así, viste que en México también hay unas así, porque es así tal cual, como menos industrializada. No sé si está bien de, o urbanizada. No hay muchos edificios para justamente conservar el paisaje, ¿no? Claro. Pame, ¿sabes qué? Ah, ¿vas a entrar? Vamos a entrar, ¿quieren que entre? Tenemos un minutito. Dale, les muestro un poquito. Ay, no sabía que estaba, porque si no nos apuramos y entrábamos un ratito antes. Claro. Hermoso lugar. Estamos acá con Larisa. Nos va a invitar. Bueno, acá tenemos la zona comercial y acá tenemos a los animalitos. A ver. Que están siendo cuidados. Claro, en un ambiente absolutamente natural. Totalmente. Larisa, ¿nos querés contar un poquito de qué se trata este proyecto? Nosotros somos un centro de rescate, un refugio de animales, ¿verdad? Todos los animales que están acá han sido rescatados. Ninguno de ellos ha venido de otra forma. Vienen de diferentes situaciones, desde mascotización, electrocuciones, otros tipos de accidentes causados por el ser humano. Qué tremendo. Pamela, mira, volvé a poner la cámara para que te veamos en cámara. Sí, porque ya por el tiempo tenemos que ir cerrando, es una pena. Dale, acá estamos. Así mandás saludos para la gente de Mendoza. Bueno, muchos saludos, los esperamos acá de visita. Está abierto para, a pesar del COVID, está abierto. Mucho turismo hay acá, así que pueden venir cuando quieran. Les mando un saludo a todos. Estás una genia, me encantó ese lugar. Tremendo. Divino, gracias. Acá hay unos bonitos. Un beso grande. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias.